Dos teléfonos del mismo modelo pueden tener una gran diferencia. Uno puede ser homologado y el otro no. ¿Qué es un teléfono homologado? Significa que cumple con los requisitos de la Conatel y está configurado para tener una óptima conexión con las operadoras de tu país. También tiene un año de garantía, con la que si tu teléfono sufre un desperfecto de fábrica, Samsung te da la opción de repararlo sin costo usando repuestos originales. Con un teléfono homologado, ya sos socio de la gran comunidad Samsung Club. ¿Cómo podés saber si estás comprando homologado? Buscando este sello holográfico en la caja del teléfono que vas a comprar. Busca el sello. Comprá homologado.